hola qué tal cómo están vamos a hacer dos programas rápidos uno es el programa del 25 de mayo escarapera la pasamos todos bien en casa los que pudieron recuperados del censo que no vinieron y somos 47 millones no sabemos más nada pero vamos a lo importante todos quieren billetera virtual porque empresas que no son bancos ni fintech ya se metieron en el negocio entonces usted dirá y por qué quiere decir que hay aseguradoras si se meten en todo se metieron el tema de salud se metió en el tema bancos se mete en el tema fintech ok el escenario es muy bueno es alentador porque porque hay mucha masa cautiva de asegurado de clientes de terceros de proveedores como para meterse en este negocio importante hay 27 millones casi 30 millones de asegurados malo bien poco mínimo depreciada la suma son asegurados hoy hay 30 millones de cuentas fintech 12 millones había el año pasado 2002 mil millones de pagos bueno la que está igual a mercado pago ya está en modo cuenta de ni bna vale pay y algunas más que van a venir y otras pero recordemos sancor seguro tiene banco del sol y hay otras aseguradoras otra aseguradora que saca una billetera porque pues les interesa porque quieren ganar negocios porque es interesante y porque otra cuestión y mejoran los servicios existentes es como el claims para los repuestos nada más completo y perfecto que eso fidelización claro porque tenemos todo aparte del seguro buena alternativa bueno noticias del día de hoy que es el seguro colectivo para exportaciones que nos salió a promendoza este viernes está bueno esto está interesante porque realmente necesitaban para que para que los que exportan que no tienen grandes cantidades de cientos de miles de dólares 500 mil dólares o más que hace no pueden contratar un seguro que garantice el cobro de exportación hasta esto surgió un numeroso programa que es un seguro colectivo de crédito para exportación muy buena la idea está muy bien plasmado por lo que vi lo voy a explicar mañana pero está muy bueno a mí me gustó muchísimo me pareció que es muy interesante mañana doy las primas o en el programa dentro de un ratito cuando vale lo de galeno que dijo sobrino y sobre los productores seguros vamos a otro tema que tiene que ver con el programa de que se hizo hoy pero se lo estoy diciendo como si fuese el día de ayer una charla de fraude de apas muy buena fraude de detección y el rol del paz ok herramientas de detección y el rol del paz fue hoy hablaron lo dijeron lo dieron el evento daniel lópez bogado director del estudio alfa liquidaciones y peritajes fernando touriño de de alianz y alejandro cerantes ok así que qué bueno selina va a dar las explicaciones seguramente mañana va a contarnos todo vamos al primaje en todo el país producción de seguros año año pasado usted dirá me sirve o no me sirve si preocuparse buenos aires cava santa fe y córdoba emiten el 77 por ciento de las primas el 19 compañías restantes sólo el 23 por ciento dónde está sólo federal la conciencia aseguradora el poder del interior y todo porque qué pasa el productor no se mueve la asegurada no le importa le importa el autito solamente qué es lo que pasa las primas son bajas porque no hay siniestro qué es lo que sucede bueno en personas vamos a ver cómo es igual personas peor buenos aires y cava emiten el 66 por ciento y las 22 compañías restantes las 22 provincias restantes emiten sólo el 33 por ciento malo remar y preocuparse yo creo que hay que preocuparse acá está el liderazgo por provincias o por jurisdicción en producción total buenos aires cava santa fe córdoba mendoza lo subimos a seguros al día esto es información del organismo de control de la superintendencia del seguro nación en base a datos que dan las compañías seguros patrimoniales buenos aires cava santa fe córdoba y mendoza y personas cava buenos aires santa fe córdoba y se coló ahí salta pero es preocupante ahora la pregunta es todos estos ramos mira los dos seguro de personas accidentes personales retiros espelios salud vida todos los vida todos los salud los espelios los retiros y después patrimoniales caución combinado otros ríos responsabilidad civil auto moto riego de trabajo seguro te cual de estos cubrir o no te importa esa es la pregunta del millón bueno el programa de ahora del 26 del 27 agarrate estos temas que esas que todas las compañías no están en el sistema el tsunami 8 latam siniestros viales escarapela de ahí para analizar qué pasó el día de las que nos sirve al mercado asegurador información del censo obvio normas hizo 9.000 cuantas aseguradoras la tienen clea porque hay 10 aseguradoras y hay 72 aseguradoras operando un seguro un gran tema para analizar lo analicemos el programa dentro de un ratito el día 26 muy bueno lo que dice diego sobrini gerente director de galena o gerente general sobre los productores y los brocas del 5 pageS para analizar los sueños exacts que dicen que pueden